Amozoc, Puebla, un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y policías municipales de Amozoc dejó como saldo seis agentes sin vida. El hecho se registró la tarde de este viernes en la Junta Auxiliar de Chachapa, en la colonia Alcánfores. Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal y Ministerial del Estado, así como Fiscalía, quienes acordonaron el área para realizar el respectivo peritaje. Hasta el momento no se tiene más información al respecto, sin embargo se espera que el ayuntamiento, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se realice una rueda de prensa para brindar detalles del caso. En esta nota, ataque enfrentamiento huachicoleros Puebla seis muertos a Amozoc.